La Bohemia, la Bohemia, la Bohemia con José Luis Méndez La Bohemia, la Bohemia, la Bohemia con José Luis Méndez Hoy tenemos una belleza de mujer aquí en los estudios directamente del Estado de Hidalgo Lidia Camacho La Bohemia, la Bohemia, la Bohemia con José Luis Méndez ¡Eso! Ya estamos aquí, ya estamos aquí en un programa más de La Bohemia con su servidor, mi gente Hoy sí les voy a pedir a todos los hombres un grito, pero a los hombres solteros A ver, ¿ese grito de los hombres solteros? ¡Sí! ¡Ese grito de los hombres solteros sin compromiso! ¡Sí! ¡Ese grito de los hombres solteros sin vicio! ¡Sí! ¡Y con la cartera llena! ¡Eso! Bueno, ahora sí, hoy todos somos solteros, ¿eh? ¿Por qué será? Será porque tenemos aquí en los estudios a Lidia Camacho ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Lidia, bienvenida a tu programa Estamos bien contentos de que estés con nosotros porque vamos a disfrutar de esa bonita voz Ahorita van a escuchar qué belleza, qué hermosura ¡Nombre! ¿Para qué les cuento? Lidia, muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias a ti por haberme invitado Me da mucho gusto de estar aquí con ustedes Y bueno, pues un saludo a toda la gente bonita, hermosa que nos está viendo Muchos besos ¡Saludazos para todos ustedes! Con todo cariño y respeto hoy aquí con Lidia Camacho, claro que sí Bueno, mi gente, a ver señora, usted que nos está viendo allá A través de este medio le pedimos que no vaya a darle un pellizcón ahí al marido Déjelo que disfrute este bonito programa porque hoy está Lidia Camacho aquí con nosotros ¡Fuerte el aplauso nuevamente! Bueno, Lidia, el primer tema que nos vas a cantar hoy se titula El ilegal El ilegal ¿Lo quieres dedicar en especial? Sí, en especial se lo dedico a toda mi familia que está en Estados Unidos A todas mis amistades que tengo allá que pues siempre me están apoyando Y bueno, pues este tema es dedicado para ellos Bueno, como ya escucharon, para toda la gente que está allá en los Estados Unidos Les mandamos un cordial saludo y un fuerte abrazo Un fuerte abrazo, perdón Y vámonos con ese bonito tema, los dejamos en la voz De Lidia Camacho No me despedí de mis antiguos A mi amor y a mis padres dije adiós A solas lloré, no había testigos Y mi pena la supo solo Dios Y mi pena la supo solo Dios Al norte llegué sin un centavo Con dolor me alejé de mi país Que crucé en una vieja raíz Que crucé en una vieja raíz Valle de Texas Valle de Texas, Westlapón y San Antón Houston, Dallas, Van en mi canción Texas, Texas, muy grande en extensión Pero cabe aquí en mi corazón No me despedí de los muchachos Pero ya les mandé una postal Dice hola bola de borrachos Los extraña su amiga la ilegal Los extraña su amiga la ilegal Que hermosa es la unión americana Y Lino es California y Tennessee Pero allá en mi tierra mexicana Un pedacito de cielo es para mí Un pedacito de cielo es para mí Valle de Texas, Westlapón y San Antón Houston, Dallas, Van en mi canción Adiós el paso ya llegué al chamizal Regresó su amiga la ilegal Ya se va su amiga la ilegal Regresó su amiga la ilegal Ya se va su amiga la ilegal Esto es algo breve, es un programa breve Entrevistas breves Pero sí, nos gustaría saber Más o menos cuánto tiempo llevas en el ambiente musical Llevo como 17 años más o menos 17 años en el ambiente musical Y qué estilos cantas, Mariachi, banda Versátil, o sea, de todo De todo, de tocho morocho, sí señor Bueno, pues, ¿cuántos discos llevas grabados? Ya llevo cinco discos grabados Cinco discos grabados, fíjate un aplauso Hombre, nuevamente que se escuche ese aplauso para Lidia Y últimamente grabaste un videoclip Platícanos un poquito cómo se llama Y qué tema fue Sí, fue un videoclip muy lindo Lo grabé allá en mi pueblo, Nopala, Hidalgo Fue dedicado para toda la gente de mi pueblo Y bueno, pues, el tema es de Marco Antonio Solís Invéntame Ese fue el tema De mi ídolo Marco Antonio Solís Y no, también este, por ahí vimos este El actor que, que trabajó contigo Le mandamos un saludo Sí, claro que sí, a Rosendo Méndez Alegría ¡Aplausos para Rosendo Méndez! También igual un saludo allá a los Leiva A Chavita Leiva y a Chava Que estuvieron también en lo del video Claro que sí, saludazos para mis primos Leiva, sí, guapísimos Un saludo y un beso para ellos Saludos para mi primo Chavo Leiva y Chavita Junior Aparte de eso que me tocó un, un este, un galanazo, eh Un galanazo como... El Rosendo Méndez Sí, sí, es galanazo, sí Oye, ¿dónde está? Sí, ¿a dónde están las mujeres, eh? A ver, a ver esas chicas, un grito para Rosendo Méndez Bueno, y nos vamos con este segundo tema ¿Qué tema nos vas a cantar ahora, Lidia? Un tema muy, muy romántico, muy pegador Una balada ranchera que se llama Tefallé Tefallé, bonito tema, bueno, al estilo y en la voz de Lidia ¡Adelante! 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 Quisiera al menos tener idea Una forma, una manera de arreglar lo que pasó Que tarde abrí los ojos, me di cuenta Yo lo tenía todo, con tener tu amor Me diste de tu amor a manos llenas Demostraste a tu manera realmente lo que es querer Probé de tus caricias y tus besos Y yo misma me sentencio a nunca volverlo a hacer Te fallé y las promesas de este amor no valen nada Con nada puedo remediar, tu alma destrozada Y el saberlo a mí me mata Lo perdí todo por unas caricias falsas Te fallé y no quisiste dirigirme la palabra Tu mirada decía todo y te marchabas Poco a poco te alejabas El último beso fue el que destrozó mi alma Pues tú llorabas Y la ilusión del grande amor se terminaba Te fallé y no quisiste Y las promesas de este amor no valen nada Con nada puedo remediar, tu alma destrozada Y el saberlo a mí me mata Lo perdí todo por unas caricias falsas Te fallé y no quisiste dirigirme la palabra Tu mirada decía todo y te marchabas Poco a poco te alejabas El último beso fue el que destrozó mi alma Pues tú llorabas Y la ilusión del grande amor se terminaba Ay, 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 ay Oye, qué bonito tema, pero sobre todo al estilo de Lidia Camacho Qué bonito se escucha, ¿eh? Sí, gracias Felicidades, muchas felicidades Lidia, bueno, pues muchas gracias Te agradezco por habernos visitado aquí en este programa Es un privilegio para mí estar con tan grandes artistas profesionales Que tenemos aquí en Querétaro Mira nada más ¿Dónde están? Ay, ustedes ¿Dónde están? Que no los veo Sí, sí No, pues este Aquí agradecemos a Rosendo Méndez, productor aquí de este programa ¡Aplausos para Rosendo Méndez! Gracias, bravo Ahí lo tenemos detrás de cámaras Pero próximamente viene un programa Donde va a complacerse él con algunas canciones como Una lágrima y algunas que ¿Cuál más? ¿Qué más? Por el amor Que canta precioso, oye, canta precioso ¿Cómo canta? Sí, no, lindísimo Todos ustedes son lindísimos, de veras Los Méndez, un saludo a todos los Méndez de aquí de San Juan del Río Mira Híjole, no, hombre, es una familia grande Todos los Méndez les mandamos este Besos, muchos besos para todos los Méndez No, pues, mi gente bonita Por nuestra parte ha sido todo Les damos las gracias Lidia Cabacho, gracias por estar aquí en este programa Nos vemos en el próximo programa La Bohemia con un servidor La Bohemia La Bohemia La Bohemia La Bohemia Con José Luis Méndez La Bohemia La Bohemia La Bohemia La Bohemia Gracias.